David Rosa Promotion, en colaboración con la Cosecha Galería presentan Gala de Rosas, el baile de romance del día de San Valentín, sábado nueve de febrero, con el internacional Lalo Rodríguez. Acompañado de la orquesta de Papo Ruiz, y la dulzura de la salsa, también Alexis Adrián. Chequealo. Alexis. Adrián. Hey, hey, hey. Vete, vamos a volar a un mundo más allá. Vete, vamos a volar, vamos a explorar. Vete, vamos a volar a un mundo más allá. Vete, vamos a volar, vamos a explorar. Yo sé que tú y yo de seis pm a dos de la madrugada además participación especial del grupo cañón y dj corre camino para más informes de disponibilidad de taquillas comunícate con al dos dieciséis siete noventa y nueve cincuenta y siete ochenta y tres y en loreino jayo con milagros al cuatro cuarenta dos cincuenta y ocho setenta y seis treinta y ocho sábado nueve de febrero en el lujoso salón la villa de Brook Park uno uno cinco cero cero Brook Park Road Cleveland Ohio Cala de Rosas el baile de romance del día de San Valentín